TENEROS ENTRECADO TENEROS ENTRECADO EONS HAVE TEMPERED MY PLAY TENEROS ENTRECADO 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 Buenas a todos, soy Carlos Leiva, redactor de Vandal y estoy aquí para enseñaros como es la tercera temporada de Killer Instinct que, como sabéis, ya está disponible tanto en Xbox One como en PC siendo una novedad, esto último y de hecho es la versión que vais a poder ver en este vídeo os podéis hacer una buena idea de como luce el juego que ya os voy adelantando y ha hecho una conversión muy muy buena y bastante digna a lo que es el mercado de compatibles, quitando el problemilla de que es un exclusivo de de Windows 10 Store por lo que como ya sabéis tiene sus problemas y sus limitaciones pero bueno, quitando eso el rendimiento del juego es ejemplar funciona de maravilla y no hay prácticamente ninguna queja al respecto de lo que ha sido el trabajo de conversión que se ha realizado entrando en materia ahora mismo como la tercera temporada acaba de comenzar pues apenas ha introducido contenidos de hecho, ahora mismo lo único que tenemos disponible de esta temporada son cuatro personajes nuevos y dos de ellos los estáis viendo aquí ahora mismo que son King Wu y Tusk en el caso de este último como veis lleva una espada bastante grande y con esto le permite hacer unos movimientos con un rango y un alcance bastante importante y al mismo tiempo puede utilizar algunas poses de dicha espada y algunos movimientos para desequilibrar y desestabilizar al contrario yo diría que es el personaje que menos me ha gustado de lo que es esta tercera temporada pero tampoco quiere decir que sea malo vamos, aporta cosas a la plantilla es el regreso de un personaje mítico de Killer Instinct 2 y tiene cosillas muy interesantes como el hecho de que cuando activa su modo instinto puede hacer un montón de cancels simplemente realizando técnicas especiales lo que le permite hacer unos combazos que son brutales aquí tenéis un combo bastante interesante que me ha salido y además esa es otra es un personaje más o menos fácil de controlar y al menos yo no he tenido muchos problemas para empezar a sacarle combillos del 28 al 30 y pico por ciento de daños lo que es un personaje muy festivo bastante dañino y que no se tarda demasiado en empezar a hacer con él cosas interesantes la cosa ya es luego controlar todo el tema de la espada ya es una cuestión un poquito más más compleja y aparte de eso también tiene una característica que me gusta mucho y es el hecho de que es un personaje con el que es muy fácil realizar combos manuales sin tener que recurrir a los a los autos bueno ahora vamos a ver a King Wu en acción que ya la estabais viendo antes pero ahora la voy a controlar yo no me lo tengáis muy en cuenta es el personaje que peor se me da de esta tercera temporada con mucha diferencia y bueno tiene como principales características de que puede con ciertos movimientos que tiene va invocando unos dragones espirituales con esos dragones invocados puede realizar otros movimientos especiales que si no los tiene no los podría realizar entonces es un personaje que hay que ir controlando el realizar combos intentando buscar ejecutar esos movimientos de los que estoy hablando para poder invocar a los dragones y tener todas nuestras herramientas disponibles para combatirlos además de eso también cuenta con unos nunchakus que le permiten hacer unos movimientos bastante espectaculares e incluso realizar golpes y combos mientras se va moviendo para atrás algo que le sirve también como defensa ya que en vez de simplemente defenderse hacia atrás está retrocediendo mientras está golpeando para que el rival no se pueda acercar a ella que permite hacer algunas estrategias muy interesantes además esos combos al estar con los nunchakus son muy impredecibles porque tú puedes estar echándote para atrás pero cambiar un movimiento y a lo mejor justo en mitad de esos golpes de nunchakus lanzarte hacia adelante con una patada o simplemente seguir pegando con los nunchakus pero para adelante en un movimiento rápido entonces eso es un personaje que para mi gusto es muy impredecible aunque a mi se me da fatal o sea bueno ya lo estáis viendo no me salen prácticamente combos ni nada interesante y todo me sale un poco random pero bueno es un personaje que tiene sus cosillas interesante y cuando salen combos o sea cuando lo sabes llegar y te salen combos es muy espectacular de ver como va combinando patadas nunchakus y los dragones espirituales otra novedad de esta temporada aparte de lo que son los personajes que estoy hablando son los escenarios por ejemplo antes habíamos visto el escenario de the task que es uno completamente nuevo y este mismo lo estáis viendo ahora aquí en china que es el de king wu es también es totalmente nuevo y aparte está bastante bien y como suele ser habitual en todos los escenarios del juego está repleto de detalles no paran de pasar cosas de fondo ahora mismo acabáis de ver ahí con el ultra que ha ya aparecido un camión etcétera la verdad es que es un aspecto del juego muy cuidado y en esta tercera temporada no se ha descuidado para nada pero deberías haber probado increíble victoria y como habéis visto antes que me estaba enfrentando a un personaje de halos y hablo del inquisidor que por cierto no es el inquisidor que todos conocemos de la saga principal sino que es uno que se han inventado para este juego es uno de los personajes invitados que se han introducido con esta temporada que es una de las novedades por decirlo así de esta temporada que son los personajes invitados no son personajes propiamente de Killing Instinct que vienen de otros universos otros juegos de licencias de microsoft que en este caso pues tenemos dos que nos entiendo ahora mismo en pantalla tenemos el inquisidor de Halo y también tenemos a a Rush de Battletoads ahora mismo me voy a centrar un poquito más en el inquisidor ya os voy avisando de que estos dos personajes invitados para mí son las mejores inclusiones con diferencia de lo que es esta tercera temporada hasta el momento más adelante pues todavía tienen que llegar cuatro personajes más entre los que está confirmado Gargos el gran villano de Killing Instinct 2 pero bueno a lo que iba el inquisidor es un personaje más sorprendido lo bien recreado y fiel que es al universo Halo de hecho para que os hagáis una idea como veis abajo a la izquierda sobre mi barra de medidor de sombra tengo se muestra tanto la munición que tengo como las granadas de plasma estos dos movimientos se realizan con los mismos botones con los que los utilizábamos en Halo 5 es decir tú le das al LB y lanzas la granada y le das a alguno de los gatillos y te pones a disparar con el fusil aparte de eso pues es una pasada a verle combatir los combos ahí lo estáis viendo ese movimiento me encanta para finalizar combos cuando desaparece y empieza a pegar a pegar espadazos hasta que atraviesa al rival luego cuando activamos el modo instinto como estáis viendo incluso nos sale el escudo típico de la saga Halo nos protege de unos cuantos golpes y además como veis también se recarga vamos está cuidadísimo y se nota que se han esforzado y se han comido mucho la cabeza en Iron Galaxy para ver como representar un personaje común de este universo dentro de lo que es Killer Instinct que no se ha de hacer pero lo que es que no se ha de hacer el camino en su lugar en dentro de lo que es el otro en lo que es lo que es Un otro un otro tenemos ya aquí a Rush de Battletoads, un personaje súper mítico de la historia de los videojuegos y que pues exactamente al igual que ha pasado con el Inquisidor, se trata de un personaje que ha sido muy muy cuidado y tratado con un mimo y una fidelidad a lo que es su juego original que es un auténtico gustazo, es que lo estás viendo combatir y es que como te está recordando a los Battletoads que jugamos hace tantos años pero vamos es que absolutamente todo incluso lo que son los agarres del personaje es que son exactamente los mismos, la forma en la que agarrabas a los enemigos y los arrojabas en Battletoads lo hace igual, todos los tipos de movimientos y técnicas con las que se transforman las partes de su cuerpo, es una auténtica pasada y además es un personaje divertidísimo de controlar porque los movimientos son así digamos tan tan extraños y fuera de lugar pero al mismo tiempo encajan también dentro del universo de Killer Instinct que vamos es una auténtica gozada y no llega a desentonar tanto como en un principio parecía cuando se anunció. Otra novedad de esta temporada la tenemos en lo que son los propios gráficos que como veis el juego se ve mucho mejor pero realmente no han retocado los modelados ni las texturas ni nada bueno, aparte de que es la versión de PC que estáis viendo a una resolución de 1080p que gana una calidad de una nitidez de imagen bastante considerable que al menos para mí lo hace la mejor versión para jugar al juego pero quitando eso se ha introducido un nuevo motor de iluminación al juego que es que hace que parezca otro distinto o sea es una mejora brutal y ya digo es lo único que han hecho ha sido cambiar la iluminación y bueno los resultados lo estáis viendo ahora mismo especialmente en este escenario es uno que ya estaba en la segunda temporada uno viejo pues podéis poner imágenes o vídeos de antes de la segunda temporada y veréis que parece un escenario completamente diferente luego también como eso también se refleja sobre los propios personajes todo esto es lo que hay ahora mismo de la tercera temporada pero como ya imaginaréis pues van a llegar muchos contenidos nuevos entre los que se incluyen pues a parte de los personajes que he dicho más modos de juego tanto multijugador como para un jugador y muchas novedades y sorpresías que se están guardando en iron galaxy espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo hasta luego